¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Y hoy, bueno, vamos a hablar un poco sobre Bitcoin, como siempre lo hacemos, y sobre la preocupación que tienen muchos cuando ven que Bitcoin se pone en rojo, cuando vemos que hay cierta preocupación en algunos sectores. Y, bueno, obviamente tenemos que charlar un poco y comprender que ciertas personas están adentro de este ecosistema con la idea o con la ilusión, que por cierto es lógica, es legítima, de que muchos quieren ser millonarios, quieren hacer mucho dinero en poco tiempo. Y esto es un poco también una, podríamos decir, un análisis apresurado de lo que realmente sucede en la vida o en el mundo de Bitcoin tal cual lo conocemos. Todos sabemos que Bitcoin tiene grandes subidas como también tiene grandes bajadas y como también todos sabemos que, en definitiva, el único camino o el único fin que tiene Bitcoin es a partir de una oferta limitada de ser un activo que va a crecer con el paso del tiempo y que es algo que, obviamente, está muy discutido por todos los sistemas centralizados, especialmente por los poderes políticos de turno, ¿no? Acá vemos la primera noticia, vemos, dice, la represión de China significa que Bitcoin está funcionando, dice un criptominero. Bueno, yo creo que sí, en definitiva, a ver, todos conocemos cuál es la política del gobierno chino, no tenemos por qué sorprendernos de esta situación, pero bueno, creo que ha aportado su granito de arena a Bitcoin cuando, en cierta medida, Bitcoin ha crecido también gracias a la minería que se llevó adelante en China. El hash rate de Bitcoin ha mejorado mucho como consecuencia de eso, pero bueno, las condiciones políticas muchas veces indican otra cosa. Esto no es para criticar a un país por una postura que, obviamente, quizás, de acuerdo a sus... a los acuerdos que puede llegar a tener con diferentes países, o la visión, ¿no?, lógica, ¿no?, que tiene Bitcoin respecto de cómo funcionan las cosas, es decir, un sistema descentralizado, obviamente que va a ser, quizás, criticado, luchado por aquellos sectores centralizados que están acostumbrados a ejercer el poder, y bueno, está bien, es un legítimo... es algo esperado de los sistemas centralizados, ¿no? Lo cierto es que, más allá de lo que sucede, normalmente, los medios de comunicación nos intentan mostrar a Bitcoin como algo que es... tiene un carácter simplemente especulativo, es decir, que vas a ganar dinero o vas a perder dinero, y en la mayoría de los casos, los titulares son siempre que, bueno, el Bitcoin cayó un 20%, un 50%, un 10%, un 15%, pero, en definitiva, no te muestran el lado más importante de Bitcoin, que es, en realidad, cuál es el ecosistema que tiene atrás de toda esta tecnología, que, por cierto, es muy difícil de entender para aquellos que no están adentro de este ecosistema. Es muy difícil porque implica conocimientos técnicos, conocimientos matemáticos, criptográficos, conocimientos en programación... Hay todo un cúmulo de conocimientos que son necesarios para poder comprender lo que yo, en definitiva, considero que es un patrón propio de una nueva sociedad, de un nuevo mundo, ¿no? Creo que el proceso evolutivo es un proceso que yo pocas veces pensé verlo dentro de una tecnología. Sí podemos ver un proceso de evolución dentro de una... Por ejemplo, en el ser humano, según la ciencia lo sostiene, procesos evolutivos en los animales, y en diferentes tipos de especies, pero ver un proceso evolutivo en una tecnología, para mí era algo, en cierta medida, casi imposible. Digo la verdad, casi imposible porque el planteo que hizo Satoshi Nakamoto, este hombre que nadie conoce, o que este grupo de personas que, en definitiva, nunca se dieron a conocer, lograron algo que muy poca... Bueno, que nadie había hecho, en definitiva, ¿no? Es poner la semilla que va a dar nacimiento a una nueva sociedad. Y cuando digo esto, es quizás para muchos una utopía, una cuestión fantástica sacada de los libros de ciencia ficción, pero en verdad creo que Bitcoin va más allá, ¿sí? De ser una moneda. Bitcoin es un... Primero es un valor en sí mismo, y de acuerdo a su proceso tecnológico, es algo que el hombre no puede detener. En definitiva, ya está entre nosotros, está caminando entre nosotros, y vemos cómo se lo ataca desde diferentes lugares, sobre todo centralizados, como son los bancos, los sistemas políticos, y poco a poco vamos viendo también cómo algunos políticos van empezando a comprender, en definitiva, que Bitcoin es un proceso que va a permitir una libertad, podríamos decir, absoluta para todas las personas que quieran competir, en un mundo en el cual yo creo que va a poner el punto de partida en igualdad de condiciones para todos. Y bueno, vemos cómo, por ejemplo, El Salvador, el presidente Bukele, ya ha tomado la iniciativa. Creo que, si bien no era necesario, Bitcoin no necesita ser aprobado por un gobierno, o ser aprobado, o tener la venia, quizás en estos primeros estadios, en estos momentos de inicio, puede representar quizás un cambio en su precio. Eso puede ser, hay tantas cosas que hacen variar el precio de Bitcoin, que, en definitiva, es un número nada más. A lo que está atendiendo Bitcoin es a otra cosa totalmente distinta, y creo que ese proceso de transformación ya no tiene vuelta atrás, es decir, es un proceso que se va a ir dando, que va a caer, va a subir en su valor, pero va a llegar un momento en el cual Bitcoin va a transformarse definitivamente en la moneda de reserva a nivel mundial. ¿Y por qué digo esto? Muchos dirán, bueno, estás exagerando un poco, porque, en definitiva, siempre hay una moneda de reserva mundial que es de un país. Bueno, sí, es cierto. En algún momento, después del acuerdo de Bretton Woods, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, el dólar se transformó, sí, en la moneda de intercambio a nivel mundial, pero también tenemos que decir que, así como hace 50 años, nada más ha surgido el dólar como moneda de intercambio mundial, también es cierto que el paso, la evolución de los países, ha permitido o ha vislumbrado, han podido ver los países más grandes del mundo, donde estamos hablando de Rusia, China, la India, la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos ha tenido la ventaja durante 50 años, pero en estos últimos tiempos ya vemos cómo, por ejemplo, países como China o Rusia empiezan a hacer intercambios por fuera del sistema SWIFT, es decir, el sistema en el cual se hacen supuestamente las transacciones a nivel internacional, ya no hay un interés en darle esa ventaja a un determinado país, tampoco se lo quieren dar al euro, no se lo quieren dar al yen, no se lo quieren dar al rublo ruso, por lo tanto, es el momento de que exista algo que nadie lo pueda controlar, algo que tenga un valor en sí mismo y que permita a todos llevar adelante una competencia sana para poder valorar sus activos. En definitiva, creo que Bitcoin viene a ocupar este lugar que es tan importante para las relaciones internacionales, es decir, todos sabemos que los rusos con los americanos, ni con los chinos, ni los chinos con los americanos, ni con la Unión Europea, ni con la Unión Europea, ni con los americanos, se van a poner de acuerdo, porque ninguno quiere dar una ventaja a absolutamente nadie. Por lo tanto, creo que ese es el punto que debemos tener en cuenta, más allá del precio, que por cierto, cuando muchos de nosotros especulamos y decimos, bueno, ya vas a crecer, ya vas a llegar a 100.000, a 500.000, en realidad la idea de Bitcoin es otra, es totalmente otra, que es en transformarse en definitiva en la moneda de intercambio a nivel global en estos tiempos en los cuales las grandes potencias no logran ponerse de acuerdo. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video un tanto cortito, pero para que, bueno, tengamos este contacto casi semanal, podríamos decir, y charlar sobre la importancia de esta criptomoneda. Espero que si les gustó el video les den like, se suscriban al canal y nos vemos en el próximo video. Chau.